Bienvenidos al Centro Astrológico Astlan. Te invitamos a que conozcas nuestro nuevo anuario astrológico por segundo año consecutivo 2021. En este anuario te vamos a traer la información fundamental astrológica para tener una guía para el año en curso. Ya hicimos nuestro anuario 2020. Las anticipaciones que allí presentamos de la energía que iba a haber mundial fueron muy precisas. También si no adquiriste el anuario 2020 te lo vamos a regalar conjuntamente con la adquisición de este nuevo anuario. Vamos a presentarte, lo tenemos en versión PDF y en versión también impresa para el momento que lo solicites. Los próximos días ya va a estar también la versión impresa para enviar a todo el planeta. Y versión PDF también lo recibís inmediatamente. Bueno, ¿qué temas fundamentales vamos a ver en este anuario? Vamos a contarles un poco el índice. Queremos ir leyendo, vamos a leer un punto cada uno. Sí, bueno, vamos a ver en el anuario las claves astrológicas para comprender los ciclos del tiempo en el que vivimos. Exactamente. Vamos a ver qué dejó el 2020. Y cómo prepararnos para el año mundial del 2021. También vamos a ver la influencia de Saturno ingresando en el signo de acuario. Una influencia fundamental en este 2020 porque va a estar formando durante todo el 2021, perdón, un aspecto de gran intensidad con Urano en Tauro. También un artículo sobre ese tema. Sí, bueno, también van a encontrar el calendario de todas las lunaciones y eclipses para el 2021 junto con los ingresos planetarios. También los cambios de los planetas en los signos. Bien, vamos a también a tener un apartado con el pronóstico para los 12 signos. Así como hicimos en el 2020, una guía para cada uno de los 12 signos. Signo por signo. Van a encontrar un astroguía mensual de todo el año 2021. Además también la gran mutación de Saturno-Júpiter entrando en acuario con el ciclo de 200 años. Todo esto desarrollado en el anuario. Bueno, y también artículos sobre, por ejemplo, el tema de las eras astrológicas para entender más sobre ese tema. Un artículo sobre las eras. Además también el ciclo Saturno-Urano, la lucha entre lo nuevo y lo viejo. El desarrollo de los cuatro elementos en la astrología porque es tan importante para entender también el cambio de elemento de la conjunción Júpiter-Saturno. Y además también un artículo de psicología sobre el problema anímico del hombre y la mujer moderna, del ser humano moderno en función de la psicología de Carl Gustav Jung, del inconsciente colectivo y arquetipos. Y por último, para cerrar, un cuento sufí que traemos también de regalo en nuestro anuario. Bueno, todo esto. Así que estás interesado en adquirir nuestro anuario astrológico 2021, lo podés hacer pidiéndolo a los teléfonos que te dejamos aquí en continuación. Te lo enviamos por PDF inmediatamente y la versión impresa está saliendo en los próximos días. Así que esperamos que lo disfrutes. Anuario astrológico de la Escuela de Psicología Filosofía Aztlán del año 2021.